Pues bien, este dispositivo que presentamos se trata de una de las intervenciones que hemos hecho en Policía Local de Málaga y que nos ha sorprendido por lo desconocido que era hasta el momento. Se trata de un objeto aparentemente que no se conoce su utilidad y que pudiera pasar desapercibido, si bien cuando uno indaga y desenrosca las dos partes que dividen el dispositivo, encontramos que aloja en su interior una bombona de un gas comprimido. Un gas comprimido que vulgarmente se llama óxido nitroso y que se utiliza en el consumo humano como sustancia prohibida que altera el sistema nervioso central y produce unos efectos similares a la droga. El modo de consumo de este dispositivo es albergando la botella en el interior y desde la parte superior al enroscar, que tiene un émbolo, presiona en la apertura de la bombona, cuando se va enroscando, se coloca en la parte superior un globo, un globo común, sujetándolo con la mano y enroscando, cuando el émbolo presiona la apertura de la bombona, por los cuatro orificios exteriores, se desprende el gas comprimido, el globo queda inflado, se puede sacar y ya está apto para el consumo. Esta es la forma más común de consumir este óxido nitroso, un objeto que hemos intervenido y que comúnmente le llaman cracker. Gracias.